...en el uso de la palabra del diputado Hugo Yasky. Gracias, señor Presidente. Yo creo que hay una memoria individual que evidentemente en muchos de los diputados y diputadas que han hablado no funciona, no se hacen cargo del desastre que fueron los cuatro años de gobierno de los ricos para los ricos, donde los pobres quedaron más pobres y los ricos mucho más ricos, donde hubo ganadores y perdedores. La infancia pobre, los jubilados, los trabajadores y trabajadoras y una riqueza concentrada que no terminó siendo reinvertida para generar empleo en la Argentina, terminó depositada en los paraísos fiscales, en las guaridas fiscales. Somos campeones del mundo y lejos de América Latina en evasión y en fuga de capitales. No hay ninguna otra burguesía del continente que se le acerque a la Argentina. Y eso fue producto de cuatro años de gobierno. Cuando se preguntan por qué no está el pueblo acá en la plaza protestando, porque hay otro tipo de memoria, es la memoria colectiva. Esa memoria que es parte del conjunto. Y en esa memoria colectiva está clara que si volviéramos otra vez al gobierno de los ricos para los ricos, volveríamos a caer en el mismo pozo. Y si nosotros, este gobierno, cuando cumplamos nuestro mandato, dejáramos un país todavía con la riqueza más concentrada, todavía con más pobreza, nos habrían derrotados. Pero no ustedes, no lo que se dicen parte de la clase política, como los escucho hablar, como si fuera que hay una clase política o una casta. No nos habrían derrotado ustedes. Nos habrían derrotado los mandantes de ustedes. El poder económico, el poder económico concentrado de este país que tiene nombre y apellido, Manieto, Roca, Mindlin, los dueños de la tierra en la sociedad rural, tienen nombre y apellido. Y esos conspiraron para que ese edificio que se construyó, como decía Moró de a poquito, con mucho esfuerzo, terminara siendo vaciado. Porque no quieren que exista en la Argentina gobernantes, legisladores, intendentes que sean capaces de gobernar mirando al pueblo a la cara. Porque quieren que tener en las bancas, en las oficinas de gobierno y en la Casa Rosada títeres a los que ellos los manejen. Por eso apostamos con esta fórmula, sí, a un país que necesita tener empleo, que necesita tener crecimiento económico, que necesita tener inversión. O vamos a creer que si atásemos la suerte de los jubilados a la inflación y tuviésemos una hiperinflación galopante, como la que ustedes nos llevaban, íbamos a tener jubilados opulentos, porque iban a cobrar grandes cifras de jubilación gracias a la hiperinflación. Y hay algo que forma parte de la memoria colectiva. En el 2008 yo me opuse a la fórmula jubilatoria que presentaba el gobierno de Cristina Kirchner. Y le hago un homenaje a esa mujer porque tuvo el coraje político de sacarle del buche al poder financiero las AFJP. Tuvo el coraje que no tienen algunos hombres que se piensan que señal de hombría venir a insultar gratuitamente a una mujer de la que tendrían que aprender muchísimo. En principio, ese coraje político de haberle sacado a las AFJP que anunciaban en los grandes diarios, que anunciaban en la televisión, ¿quién se animaría de los que piensa como ustedes a ponerle la mano en el bolsillo a esos sectores del poder financiero? Y sin embargo lo hicimos. Y el pueblo salió a la calle y salió a festejar y estuvimos movilizados. Y a los dos meses estábamos discutiendo con Cristina porque nosotros creíamos que la fórmula era la inflación. Fue una discusión durísima. El señor diputado que preside hoy la Cámara, con él tuvimos duras discusiones. Y después tuvimos que reconocer que la fórmula que proponía Cristina Kirchner y el gobierno fue la que le dio los mejores resultados a los jubilados. Por eso cuando dicen, ¿dónde están los sindicalistas? Estamos acá para luchar. Para luchar. No, no contra ustedes. No para luchar contra ustedes. Para luchar contra los que los mandan a ustedes. El poder económico, mañeto, la sociedad rural. Esos son los que nos quieren que tengamos jubilados y trabajamos la gentilidad. Por eso votamos con orgullo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Yasky.